Buenos días, Pablo. La Guardia Civil está intensificando su esfuerzo en el auxilio y ayuda en los núcleos de población rural, donde es más difícil el acceso a los servicios básicos para la población que habita en ellos. De esta manera, la Guardia Civil complementa la labor de control encomendada en el estado de alarma con el auxilio y ayuda de los ciudadanos en las necesidades más básicas, como el acceso a tiendas de alimentación o farmacias. Hola, buenas tardes. Mire, estamos mirando las necesidades de las personas de la localidad. ¿Se encuentra usted bien? De momento, gracias a Dios, sí. La Guardia Civil es responsable de la seguridad ciudadana en el 83% de los municipios de España. Por ello, se está haciendo estos días un esfuerzo para, además de comprobar el cumplimiento de las restricciones marcadas por el gobierno, interesarse por la situación de las personas que viven en estos municipios rurales más pequeños, muchas veces personas mayores, que viven solas y atenderlas en la medida de lo posible, conocer su situación y prestarles nuestro apoyo. Gracias. 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 Gracias.